¿Qué onda mis amigos bicheros? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes y en este video les voy a platicar un poquito acerca de los cuidados de Brachypelma auratum que es tarántula de rodillas de flama o Flame Gni Tarántula Bueno, esta tarántula es originaria de México, es endémica de México de hecho y como dice su nombre, pues rodillas de flama básicamente por el color anaranjado en forma de flamita en lo que es la rodilla o patela ¿Ok? Como lo pueden ver es muy característica, el tono es muy pues realzado y también es una especie que pues está en mucho peligro y bueno, bueno, vamos a lo que vamos por ejemplo en este caso el terrario es lo suficientemente largo para que pueda al menos dar el doble pues de su longitud y pueda dar una vuelta sobre sí misma que es como el terrario básico ¿Ok? Le puse yo este tubo de PVC básicamente pues para que se pudiera enterrar como sustrato utilizo yo pitmos y algunos dirán que el terrario tal vez se ve pequeño pero pues realmente no, ya que estas especies normalmente utilizan agujeros ya precavados para pues básicamente poderse meter en ellos Ahora, pues el encierro tiene ventilaciones en las partes laterales que son básicamente esas perforaciones que pueden ver para que haya una evapotranspiración correcta Característico de braquipelma es este parche de sedas que presentan en la parte posterior que tiene sedas de tipo 3 Las sedas que lo circundan o que están alrededor de ese parche de sedas son sedas de tipo 1 Y bueno, con buena ventilación, su bebedero y un sustrato relativamente húmedo dependiendo también pues como del tiempo en el que nos encontremos básicamente vamos a tener bien a nuestro ejemplar Ahora, ¿por qué? Bueno, porque esa especie se distribuye en Michoacán también sobre el eje nevolcánico y llega a algunos otros estados, llega a colindar con algunos otros Pero bueno, básicamente yo lo alimento con cucarachas, con pequeños artrópodos Recuerden, siempre creados en cautiverio pues para evitar algún daño por parásitos o que nuestro ejemplar pueda tener problemas ¿Sale? Como pueden ver, este ejemplar en particular es muy muy tranquilo Normalmente, genero braquipelma tiende a rascarse bastante Hay gente que menciona que es por estrés Hay gente que pues menciona que es por malos cuidados y realmente no, ¿ok? Estas tarántulas se van a defender Las sedas de tipo 3 son para defenderse de mamíferos ya que causan una urticaria muy muy fuerte En algunos casos, recordemos que todos reaccionamos de manera diferente Y las sedas de tipo 1 están diseñadas pues para defenderse de artrópodos En este caso de por ejemplo hormigas, algunas larvas de escarabajos o escarabajos o algún otro artrópodo que quiera depredarlas cuando se van a pues básicamente encerrar para realizar el proceso de muda Normalmente cuando se empiezan a rascar y dejan una cama de sedas es cuando están preparando a veces la cama de muda que es algo muy normal y muy frecuente ¿Ok? Bueno, como podemos ver este ejemplar es un poquito activo de hecho ahorita porque pues lo destapé pero en general para mantenerla está bien entre 24 y 28 grados centígrados con una humedad relativa desde el 20 hasta el 60% en tal vez alguna temporada ya dependerá mucho de algunas condiciones o características que queramos mantener dentro de nuestro aterrario ¿Sale? También es una especie que sí se encuentra en peligro Actualmente Braquipelme ya está en CITES 2 y son especies que sí requieren documentación para ser pues comercializadas de manera legal al menos aquí en México hasta el momento la reproducción de estos ejemplares no es nada sencilla no muchos han tenido la posibilidad de reproducirlos de manera exitosa pero bueno es como lo más básico espero que les haya servido si tienen alguna duda, alguna pregunta saben que lo pueden poner en la caja de comentarios y pues bueno les agradezco mucho gracias a ustedes por estar en estos videos y si quieren ver un poquito más pues igual ya se los puedo ir platicando más adelante sobre este tipo de géneros o especies